hola gente hola gente estamos tratando una nueva serie llamada survival jm y vamos a darle como ven me hice una skin no se si alguien ya la haya usado pues también la hice yo espero que les guste y como siempre hay que empezar picando maderita hacemos los palitos la mesita la ponemos el pico ocho caquis de una mina 1 2 3 pico de piedra volvemos y como una piedra necesitamos 10 necesitamos 19 de piedra y entonces preguntarán porque necesitamos 19 porque con 11 podemos hacer todas las herramientas así como espada pico hacha pala y asada y con 8 más que son 19 entonces no puedo hacer el horno voy por maderito si quieren que sigan subiendo esta serie denle like y suscribanse al canal no sé si lo ven ahí el mundo va a ser con logros y bien survival jm empezamos directo con las herramientas de piedra nos saltamos las de madera así como es como se debe empezar un survival no a tiro con las de madera y aquí ya quito y aquí ya quito este mundo lo vamos a jugar hasta llegar al end y matar al dragón y si quieren más de este mundo seguiremos subiendo este mundo y aunque no le den like igual seguiré subiendo esta serie un jarquito chanchito carne carne de chancho creo que apoyen la serie y algún subjetor que tenga Xbox o cuenta de Xbox y jugamos un rato soy tonto caseta con un anderman como un poquito de vallita después seguiremos subiendo esa serie de One Bullock después de cuando ya llevan más tiempo en YouTube pondré una intro después de daré una también, tal vez pueda conocerle con sus con suscriptores tipo jugar con ellos y me cuentan su historia y ahí platicamos un rato grabando y así estamos saliendo al blog del bosque me imagino que ya salgo y ya me encuentro una aldea me hago una camita amarilla y seguimos ¿vieron? les dije, una aldea una aldeita, yo sabía me robo las antorchitas señor aldea no he vencido a esta cama ¿vieron? 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 señor aldea no he vencido a esta cama qué mal granja y ahí trigo, trigo pancito Voy a hacer algo Conseguiré un poquito De hierro Toco a toco Cierro Le pego Avanzo Me meto Y aquí le empiezo a pegar Mato Voy a hacer una serie Aquí. Y ahora lo empiezo a pegar. Este es muy cobarde, wey. ¿Cómo lo pegó? ¿Cómo? ¿Cómo lo pegó? ¿Cómo lo pegó? Bueno. Bien. 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 y así es como se consigue el hierro me hago un pico y un escudo y ahí ya empeza un y se quedaron sin coles me servía mucho la comida y ya ahora seguimos buscando cofres y así es más pancito y papitas más y 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 a ti y antes ir a dormir ¡Koma, Júptí! ¡Señor, Júptí! ¡Teguirme a gota, reyme a gota! ¡Júptí, dada dormir! En ég, no me da. Hei! Hay que haber visto mi nino Un menino Un menino bebé Ay no, no puedo domésticarlos bebé Marrieta Jastas, pinagón mata aldeanos Que me tiro Algo que voy contigo lo siento ¿Qué es lo siento? No, 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 no. ¿Por qué me saltó un hueso? Ya tengo cuatro de estos, creo que puedo domesticar un gato. ¿Por qué hacen aldeas al lado de grietas? No entiendo. No, yo quiero un amarillo. No, yo quiero un amarillo. No, yo quiero un gatito. No, yo quiero un amarillo. No, yo quiero un amarillo. Dando un paseíto con mi gatito. No, yo quiero un amarillo. No, yo quiero un amarillo. Hasta la próxima. No, yo quiero un amarillo. 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 No, yo quiero un amarillo.